¿Cómo está usted? Son las 3 de la tarde y bueno, en medio de este bochorno después de las lluvias tan terribles que nos hizo favor de mandarnos la madre naturaleza para sacar a relucir el mundo de baches existentes en la ciudad, en el boulevard Cucultán en fin, que no son más que producto de esta corrupción imperante de cada 3, de cada 6, de cada 9, de cada 12 años pero, dígase que hoy me sorprendió encontrarme con un desplegado que son las recomendaciones de seguridad ciudadana que sugiere el Instituto Nacional de Ciencias Penales este instituto estudia iniciativas tienen que ver con las leyes que castigan a los delincuentes y tiene a bien sugerirnos pues, 14 medidas que me han dejado verdaderamente sorprendida porque dice en estos consejos que ellos llaman medidas que debemos tomar urgentemente es el ser tolerante dice, si está manejando si estás manejando alguien te viene pitando o te quiere rebasar cédale el paso no sabes quién es ni su urgencia por rebasarte no vayas a pelear ni a reclamar porque alguien viene apurando el tráfico porque se te cerró respira profundamente cuenta hasta 10 y valora tu vida ¿y qué hacemos con las motos? sé cuidadoso frecuentar centros comerciales bares, discotecas ya no es seguro el narcotráfico se ha apoderado de estos sitios y en cualquier momento pueden llegar al lugar donde estés y cerrarlo ándale entonces, ¿qué? ¿acabamos con esas inversiones? sé humilde a veces nos gusta presumir de lo que tenemos estos tiempos nos piden actuar con bajo perfil si tienes dinero qué bueno por ti pero no lo grites ni lo derroches en restaurantes ni te dejes ver lleno de bolsas de negocios caros en centros comerciales etcétera sé prudente o sea, esconda todo lo que tenga que esconder pero bueno no vaya usted a ir a una caja de seguridad porque entonces llegan los malosos en grupo los de la otra delincuencia organizada se la abren la desmantelan se roban parte de sus pertenencias o le piden un moche por entregárselas bueno, sé prudente ser valiente tiene sus consecuencias si ves que a alguien le están haciendo daño o sabes dónde tienes a alguien secuestrado pues avisa pero no hable cerca del lugar ni de tu celular ni de un teléfono local bueno, entonces debemos suponer que algunos teléfonos estarán intervenidos por los mafiosos y van a dar con el soplón ¿verdad? o sea, pues ver que están asaltando a alguien y quedarse ahí bueno, pues a ver si al rato hablo o hay casetas telefónicas me parece que no entonces o embarco a otro y le digo préstame tu celular dice sea ágil si estás en tu automóvil en medio de una balacera agáchate y cubre tu cabeza con tus manos si tienes niños dentro del auto agárralos fuerte y échate al piso con ellos bueno sea inteligente el narcotráfico también es dueño de los negocios sucios como la pilatería deja de comprar esos productos de piratería si no te alcanza el dinero para comprar un CD original ve un café en internet y baja tu música eso pues no le hace ningún daño a las disqueras ni a nadie eso es así como que muy sano sé reservado cierra la boca en lugares públicos si no hables de que la delincuencia te tiene harta o de que sabes dónde están los mafiosos de que quieres hacer algo por parar la delincuencia o sea ya pues para empezar yo tendría ya que tomar esta medida y no volver a hablar ni abrir mi bocota nunca sé prevenido si tienes hijos menores a los que les encanta salir es tiempo de hablar muy seriamente con ellos y si es necesario quitarles las llaves de los carros y prohibirles las salidas después de las nueve de la noche a los ladrones y a la mafia les encanta operar de noche darán gritos saltos te maldecirán pero es preferible aguantar eso que dos o tres días en la morgue esperando sus cadáveres todo es por la vida de tu familia oiga quiere usted un mayor sí mismo vea nada más o sea autosecuestre a sus hijos enciérralos sé desconfiado no sabemos a quién tenemos de vecinos ni quiénes sacan conversación en el súper o quiénes son nuestros clientes etcétera mejor no socialices con personas que no conoces no sabemos cuáles son sus intenciones o sea si llega alguien a su tienda y le dice déselo calladito oiga y podría yo qué me aconseja que esto no le puedo aconsejar nada no págueme y váyase porque pues no vaya a ser usted uno de los malos ¿verdad? bueno sé sutil publicar tus fotos o las de tu familia en Facebook Instagram Twitter MySpace etcétera es divertido pero no publiques fotos de viajes de los carros de la familia de tu casa o de tus actividades ordinarias ¿por qué no se lo recomendaron a Romero de Chams? ¿por qué no? ya ven que sacó a sus hijas con todo su su lanota o por qué no se lo recomendaron a a Reynoso Femat ¿verdad? o a la señora de Ochoa y su departamento allá en en Inglaterra ¿no? en donde por cierto no se vaya usted con la tinta dice la PGR que jamás ha girado una orden en contra de ella ni tiene nada en contra de la señora sé muy privado selecciona con mucho cuidado al personal que trabaja en tu casa a jardineros obreros personal de servicio fijo por días y sé precavido en el trato en casa no dejes lugares en lugares accesibles tus estados de cuenta chequeras documentos legales etcétera a puertas cerradas que en tu casa no abran la puerta a nadie a menos que la persona esté completamente identificada y no compres nada que te lleguen a ofrecer a la puerta no abras para entregar donaciones solicitadas por desconocidos abandona la costumbre de vender el material reciclable a quien llega a comprarlo a tu puerta o sea permanezca usted también bien encerrado entrega lo que te pidan si desafortunadamente eres víctima de un asalto mantén la calma no hagas ningún movimiento que los ponga nervioso no les veas la cara entrega lo que te pidan y trata de alejarte calmadamente ahora si esto pasa en la casa bueno pues les faltó decir ofrécele un cafecito un tecito a ver si gustan un habanero que acabas de regresar de Cuba y traes unos habaneros muy buenos preséntale a tu mujer pues eso les faltó pues hay que entregar lo que le pidan menos es más lleva siempre poco dinero en efectivo utiliza para diario una tarjeta con un límite de crédito bajo y guarda las gold las platinum card bajo llave para cuando las necesites o sea para cuando viajes en el extranjero a donde seguramente pues no hay que este andarse cuidando de malosos esos están aquí allá no hay allá no pues finaliza este grandioso desplegado diciendo que es una vergüenza tener que estar dando estos avisos parece que hubiésemos perdido nuestra libertad pero así es o si no dudes en reenviar y hacer tomar conciencia a alguien más los tiempos han cambiado pues sí si las autoridades no hacen nada nosotros tendremos que dar el primer paso sí y el primer paso es este entonces pues flojitos y cooperando verdad porque es la única manera entonces que tendremos de salvar la vida entonces para qué para qué pagamos tanto dinero en impuestos para seguridad para qué las armas para qué los uniformados para qué los diferentes grupos comandados por expertos en secuestros y en combate al narcotráfico y en robos a casas habitación ustedes es inútil vamos a vivir enjaulados como lo que somos un miembro más del reino animal pues por lo menos así nos están tratando gracias que tenga usted un muy buen fin de semana y si nos permite pues cumpliremos nuestra cita de las 3 el próximo lunes gracias